No, no, no Quiero habitar en tu etiquilla Donde sé que te voy a comprar Si tu presencia conmigo no va No lo vayaré No voy a llegar Si tu presencia, Señor Si tu presencia conmigo no va No lo vayaré No voy a llegar Quiero habitar Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a comprar Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a comprar Si tu presencia, si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia, si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero habitar No voy a llegar Y sin tu presencia, si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a llegar Yo no voy a ningún lugar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar Yo no voy a llegar Y no voy a llegar Y no voy a llegar Y no voy a llegar Hasta que suceda Hasta que tu gloria Ilumbre en mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu lloras Ilumbre en mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Ilumbre en mi interior Si tu presencia, si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a llegar Yo no voy a llegar Yo no voy a llegar 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 Yo no voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar